¿Y cuándo? Dos mundos paralelos y se juran amor eterno Con el tiempo todo llega a mezclarse Como el agua y el cemento y como el tiempo y los besos Pero hoy te vi feliz y que bien te ves ahora Y tú a veces bórrate tan serio, tan brichante Recuerdo cuando Y ya que yo te vi Y aunque estés distinto Puede ser que a mí también me pase lo mismo Pero no para esas, debajo del sillón en tu cuarto a solos Los caminos son como mariposas que siempre cerras Y el reloj jamás cambia de sentido Yo busco un sueño Y quien se equivocó, quien ganó o ganó Eso ya no se encuentra parte de este corazón En el mundo que desea lo mejor Como un hermano, un amigo Y brillo en esta canción Gracias por cantarla conmigo Me encanta escucharlos A ver si seguimos Los niños que ahora juegan a Y a las escondidas en un oficio Tú me enseñaste a A tener mucha fuerza y no pa' que mi sonrisa Y tú puesta el motor Y que las mejores letras siempre empiezan con la palabra Mira si no, no tiene inspiración Y al invierno Tú saco el de los hombros En tus hombros Ahí los caminos son como mariposas Y... 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 Y de este corazón Al mundo que desea lo mejor Como un hermano, un amigo Y un niño de lauca Y... 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 Y no voy a volver a la máquina de tiempo y no cambiaré los momentos por recuerdos Acuérdate también que siempre estaremos juntos, siempre juntos, pero en otros rumbos Eres mundos fluidos, como mariposas que siempre se razon Y jamás de chocar el reloj, jamás cambia el sentido Y tú se equivocó, y te ganó mejor, eso ya no se encuentra aparte de ese corazón El mundo te desea lo mejor, el mundo te desea lo mejor No me acuerdo Y te vi infeliz